Bueno, vamos a echar una canción a Techies, para todas las morras que andan trabajando por allá, por las fonditas chiquitas Claro, 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 a todas las meseras por ahí, les mandamos saludos Claro que sí, también a todos los cocineros, acá como los compañeros que acá también tienen sus changarros de hamburguesas Burritos, hot dogs, tacos de tripas, órale, hasta pueden pedir a domicilio, mira Tortillas de harina Sánchez Ándele, tortillas de harina Sánchez Eso, muy bien, muy bien Pues saludos a mis compas, claro que sí, vamos a continuar con esta bonita canción que se llama La Mesera se llama Eso, nada, vámonos, pues dice En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre, ya ves que el hambre es calija, pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera, señor estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Luego él mira a aquella joven, se me olvidaron los tacos Le dije, traiga cerveza, de pollo sirva dos platos, usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato No sé ni cuántas tomamos tu y mi amiga a la mesera El punto es que bailamos, apuro de borrachera Vuelamos la cucaracha, hasta creo que la rielera Le pregunté, ¿sí? Le pregunté, ¿es casada? Le pregunté, ¿es casada? Me dijo, antes de que decidas, manda tocarme la pianura Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Luego que se hizo de noche le dije a qué horas nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si está ahí sin erito, hasta una polca bailamos Se llamaba la mesera, van perdiados